de sangre y donación de plasma, que está tan en auge este tema en tiempos del coronavirus. Doctor, me da mucho gusto saludarlo. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? A ver... Doctor, ¿nos está escuchando? A ver, doctor Laplagne, lo saludamos nuevamente. Vamos a ver si tomamos contacto con el titular del Instituto Provincial de Hemoterapia para que nos escuche y poder hablar sobre un tema que está en moda hoy, que es el tema de la donación de sangre en tiempos del coronavirus. Hay que ver de qué manera están respondiendo los sanjuaninos y particularmente el tema de donación de plasma que tanto interesa para todos aquellos que tienen actualmente... Claro, y que no está de moda. ¿Cómo? Y que no está de moda la donación de plasma por la falta que existe, falta de donantes de plasma en la provincia de San Juan. Exactamente, exactamente. Un tema que es polémico, ¿no? Porque si bien el mundo está analizando este tema del plasma, lo han hecho varios laboratorios de acá de la provincia, de la República Argentina, varios laboratorios del país, algunos con resultados disparen, ¿no? Algunos a favor, otros en contra. No hay como... no hay una línea directriz que marque la realidad de este tema. De todas maneras, bueno, en el tema de la hemoterapia, los profesionales, los hematólogos están analizando muy detenidamente este tema y seguramente el doctor Lapláñez tiene una opinión formada de este tema acá en la provincia de San Juan, pese a que no han habido muchos dadores de planes. No, al principio sí, cuando fue los casos positivos de importados, después ya se mermó. Pero ahora sí, se tomó la comunicación con el doctor Lapláñez. Ahora sí, los saludamos al doctor Lapláñez. Muy buenas noches. Raúl Farrán, José González, los saluda, doctores. Un gusto. Buenas noches. Gracias por la invitación. Buenas noches, Raúl. Buenas noches, José. Acá estamos. Bueno, muchas gracias, doctor, por comunicarse con nosotros. Bueno, doctor, queremos saber cómo se está respondiendo ante la pandemia, ante la emergencia que vivimos todos por el tema del coronavirus, en cuanto a la donación de sangre inicialmente. ¿Cómo están respondiendo y cómo está el IPEN con este tema? Mira, Raúl, para ponerlo en números duros, nosotros necesitamos en la provincia 250 unidades de glóbulos rojos todos los días. En este momento estamos en 150 y hemos tenido días de 40 o de 50. Necesitamos apelar a la solidaridad de la gente para entender que nos sigue haciendo falta sangre. Por más que tengamos una gran población hospitalaria con pacientes COVID, los mismos pacientes COVID necesitan a veces cirugías, o son pacientes que tienen problemas renales, o son pacientes que tienen problemas de leucemia, más los pacientes habituales y sumado a la politraumatología, la accidentología. Entonces necesitamos que la gente siga ayudándonos con su solidaridad a donar sangre. La forma fácil es que autogestionen su turno por la página darturnos.com barra IP. Pueden elegir el día, el horario que puedan. Todo se hace con protocolo de seguridad, con distanciamiento social, cuidándonos mucho. Bien, bien. Doctor, y esta cantidad de glóbulos rojos que ustedes están requiriendo en este instante, ¿es un número promedio o a causa de los sucedidos con respecto al coronavirus ha aumentado esta necesidad en la provincia? No, 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 no nos ha aumentado. Se ha mantenido y por momentos ha bajado un poco porque en los hospitales se empezó a trabajar solo urgencia. Pero en este momento los hospitales están trabajando a full y necesitamos tener stock para cualquier emergencia y para cualquier sanjuanino que necesite, porque esto es para nosotros, los sanjuaninos. Claro. O sea, lo que está sucediendo es que los sanjuaninos no van a donar sangre. Exactamente, exactamente. Somos muy solidarios cuando hay algún hecho resonante, algún hecho que por alguna cosa pensamos que es injusto, pero después nos cuesta. Doctor, ¿y por qué cree usted que será este fenómeno en San Juan? O sea, que les cuesta al sanjuanino la donación espontánea. ¿Tal vez por temor a acercarse a un centro de salud por esto del coronavirus? Mira, no creo, yo creo que el tema de a mí no me va a pasar y a mí no me va a hacer falta es algo que pesa y cuando escuchamos, por ejemplo, a ustedes que hablan de que hace falta ayuda, la gente dice, ya va a ir otro, no va a hacer falta, a lo mío va a sobrar, hasta que nos toca de cerca y resulta que cuando nos toca de cerca tenemos que cuidar a nuestro familiar o a nuestro ser querido y otra persona tiene que ir a donar. Ahora, fíjate vos que si el 2% de la población, o sea, 17.000 sanjuaninos donatan sangre una vez al año, no haría falta sangre en la provincia. Claro, claro. Y hay que recordar que el Instituto Provincial de Hemoterapia no solamente abastece a la parte pública, sino también a la parte privada. ¿Es así, verdad? En este momento estamos abasteciendo al sector privado con el plasma de pacientes copalescientes. Somos el único centro autorizado por el Ministerio para producir plasma de pacientes con pacientes copalescientes. Bueno, y con este tema, ¿cómo estamos? Con la donación de plasma, con la presentación de plasma, me parece que también estamos como complicados, ¿no? Y eso es lo que está un poquito más complicado y un poquito más lento. La gente, no sé por qué, no se anima, no sé por qué no viene. Entonces, tenemos que entender que de todas las personas que se recuperan, solamente el 20% tiene anticuerpo suficiente como para poder donar. Nosotros los convocamos, le hacemos un dosaje de anticuerpo, y a aquellos que están en condiciones los convocamos para que dejan a donar. Y esto es de ahora, pero desde que empezaron los números fuertes, todo el Ministerio en las diferentes zonas, en Caucete, en Pocito, en Rivadavia, seguimos convocando personalmente. Pero bueno, cuesta, cuesta. Estamos teniendo, esta semana venimos con dos días de dos donantes efectivos por día, y la semana pasada en total tuvimos cuatro. Entonces, necesitamos que entiendan que esto es necesario. Doctor, con respecto a los últimos, usted ayer se remarcaba, las últimas semanas, pero en los últimos meses, ¿cuántos donantes de plasma han tenido? No llegamos a 50. No llegan a 50. Es un número muy bajo. ¿Y a qué cree que se debe esto? ¿Que falta de conocimiento por parte de los recuperados o desinterés? Mira, la gente nos llama mucho para preguntarnos resultados, si hacemos estudios, pero cuando le planteamos el tema de donar, se van al mazo. No quieren saber más nada. La verdad es que, no sé, se ha hecho un trabajo muy fuerte convocándolos personalmente, inclusive los primeros casos de San Juan los he estado llamando yo personalmente, y no hemos tenido demasiada respuesta. ¿Usted sabe, doctor, que hay algunos laboratorios e instituciones sanitarias a nivel nacional que no hablan bien de la donación de plasma? Hay, me parece, puntos contrapuestos con relación a este tema. ¿Eso será que está actuando en contra de la acción de los recuperados? No, yo creo que no. A ver, tenemos que entender que hay una realidad. Todas las terapias que se están utilizando ahora son terapias experimentales y el plasma también lo es. En los últimos meses, en el último mes y medio, han surgido estudios que dejan claro que el plasma no tiene funcionalidad en los pacientes que están graves o críticos. Bien. Pero se piensa que pacientes, que donantes con una alta cantidad de anticuerpos, en estadios tempranos de la enfermedad, y en pacientes que no los están produciendo, tendrían un lugar. Esto lo decide el médico que lo prescribe en los hospitales, y en las clínicas privadas también. Hay veces que el médico considera que el paciente puede beneficiarse con esto, y ahí es cuando se indica, no es para todo el mundo, y es para momentos particulares. Claro. Pero, doctor, ¿cómo se explica? Bueno, en realidad no sé si tiene alguna explicación, pero hoy en San Juan el aumento de los casos positivos ha generado que muchos tengan conocidos amigos familiares que han sido positivos de coronavirus, o incluso que quizás se hayan contagiado unos, se recuperan y luego se contagia otra parte del grupo familiar. Son familia, ellos mismos podrían aportar este plasma, pero no lo hacen. ¿Hay como una falta de responsabilidad, o quizás de desagradecimiento justamente hacia el sistema de salud? Mirá, la verdad es que no sé cómo describirlo, pero a mí me hace el mismo ruido que a ustedes. Es un rato. Mirá, tenemos gente que dona hasta cuatro veces. Entonces, pero el grueso de la gente no se acerca. La verdad es que con todo el apoyo que nos han dado ustedes en estos días, hoy he recibido muchas llamadas, inclusive a mi teléfono personal, para sacar turnos o para internalizarse. Ojalá que esto empiece a cambiar. Doctor, lo escuchamos en alguna conferencia de prensa, de cual usted no es partidario de obligar a la gente a donar sangre. Usted es muy partidario de la donación espontánea. Pero en este caso del plasma, ¿no haría falta una ley a nivel nacional que, no sé si obligue, pero que de alguna manera, claro, incentive al recuperado a hacer algo en favor de los que están padeciendo la enfermedad? Mira, esto es una cuestión a nivel mundial. El tema es el siguiente, la seguridad transfusional va de la mano del donante voluntario y altruista. Cuando uno empieza a incentivar o a obligar al donante, puede generarse situaciones complejas, puede hacer que la persona por el afano, la necesidad de donar, nos mienta la entrevista y ahí empezamos a correr riesgos con los pacientes. Necesitamos que la donación nazca del corazón. Esto es una cuestión de solidaridad. No hay ley ni dinero que pueda dar un regalo del corazón. Estamos hablando de algo de nosotros mismos. Es muy loco esto. O sea que solamente es incentivar las campañas, aumentar las campañas para incentivar justamente esta donación de plasma. Esa es la única... Sí, señor. Llegar a la gente. Entender que todos podemos estar en ese lugar. Y que ojalá que no estemos. Pero si tenemos un familiar, un ser querido, o alguien que lo necesita, que lo pueda tener. Doctor, por esta situación de coronavirus, no se están realizando las campañas que tradicionalmente realiza el IPEN. Depende exclusivamente de la presentación espontánea, ¿verdad? Sí. En lo que es plasma, sí. En lo que es donación de sangre, hacemos las que vamos pudiendo. Bien. Pero no vamos a llegar ni cerca a las 100 colectas externas que hacemos por año. Bien. Así que necesitamos que la gente nos ayude en este año en particular. Bien. Doctor, ya para finalizar, si nos puede justamente comentar. ¿Quiénes son las personas que pueden donar sangre? Si hay algún requisito, si hay alguna dificultad en cuanto al tipo de sangre, por ejemplo. Y también, ¿quiénes pueden donar plasma para incentivar hoy a los sanjuaninos? Mira, para la donación de plasma, les pedimos que todos los recuperados que quieran donar, nos llamen al 422-3571 y vamos a hablar con ellos. Tengo una persona solamente para responder todas sus dudas y darle los turnos. Bien. Necesitamos que nos den una mano en este momento en donde la pandemia está tan fuerte en nuestra provincia. Y los dolentes de sangre, necesitamos que sean lo mismo que los que deben plasma, que sean sanos, que se sientan bien. Si han tenido coronavirus, necesitamos que pasen 25 a 30 días desde que se han recuperado y pueden volver a donar, que no dejen medicación, nos consulten y pueden autogestionar sus turnos en darturnos.com barra y pen. Eligen el día y el horario que les quede más cómodo. Hay que seguir ayudando porque a todos nos puede hacer falta. Bien. Para finalizar, doctor, ¿se puede decir que San Juan está en emergencia en cuanto a la cantidad de donantes de sangre que faltan? Estamos en la media nacional. Este problema lo está teniendo todo el país y lo está teniendo casi todo el mundo. Pero tenemos que entender que los bancos de sangre se están tomando todas las medidas para cuidar a los donantes y cuidar a la gente del banco de sangre. Entonces, no hay que tener miedo. Hay que ir y cumplir las reglas y las normativas. Muchas gracias, doctor. Ha sido realmente muy amable y muy gentil por hablar con Canal 35.1. Le agradecemos. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias. Gracias. Bueno, muy bien. Bien. Difícil. Un tema que preocupa hoy por hoy en el ámbito de la salud, que es la falta de dadores de sangre. Para cualquier tipo de patología que se puede presentar en cualquier institución pública y privada. Y fundamentalmente, que es el tema del momento, es la falta de donantes de plasma que necesitan los pacientes recuperados de COVID-19. Ya lo dijo el doctor. Tal vez no tanto aquellos, porque los estudios no están justificando aquellos que están en terapia intensiva. Pero sí aquellos que son recuperados, el plasma los va a ayudar mucho. Sí, exactamente.